Bienvenido a una lección sobre graficar desigualdades lineales en dos variables. Seguiremos los pasos descritos aquí para graficar el conjunto de soluciones de una desigualdad lineal en dos variables. Entonces, por ejemplo, si queremos graficar la desigualdad y es menor que 5 menos 3x, entonces el primer paso, escribimos la desigualdad como una declaración de igualdad, lo que significa que escribe la desigualdad como una ecuación. Entonces, el primer paso que escribimos, 10 es igual a 5 menos 3x. Paso 2. Queremos graficar la ecuación lineal. Esta es la región límite de la solución, pero también mirando el paso 3, necesitamos determinar si la línea debe ser sólida o punteada, a veces llamado discontinuo, y esto se basa en el símbolo de desigualdad original. Si el símbolo de desigualdad original es menor o mayor que, dibujamos una línea punteada o discontinua. Si el símbolo de desigualdad es menor o igual que, o mayor que igual a, entonces dibujamos una línea continua. Una línea discontinua indica que una línea no es parte de la solución. Una línea continua indica que la línea es parte de la solución. Observe que nuestro símbolo de desigualdad aquí es menor que y, por lo tanto, tendremos una línea discontinua o punteada. Y ahora para graficar la línea, observe como la ecuación está en forma de intersección de pendiente, donde ve, la intersección vertical, es igual a 5 positivo. ¿Cuál sería el par ordenado 0,5, y m, el coeficiente de x, es igual a 3 negativos, por lo que tenemos una pendiente de 3 negativos? Escribamos 3 negativos como negativo 3 sobre positivo. Entonces ahora graficaremos nuestra línea, pero graficaremos una línea punteada o discontinua. Entonces graficamos la intersección vertical, 0,5. Y ahora, debido a que la pendiente es negativa 3 sobre positiva, para encontrar puntos adicionales descenderíamos 3 unidades y una unidad hacia la derecha. Entonces baja 3, 1 correcto, y haremos esto varias veces. Abajo 3 a la derecha, abajo 3 a la derecha. Avancemos y grafiquemos nuestra línea, que nuevamente se punteará o punteará. Para nuestro paso final, el cuarto paso, elegimos un punto de prueba y lo sustituimos en la desigualdad original. Si el punto de prueba satisface la desigualdad, sombreamos en la dirección del punto de prueba. Si el punto de prueba no satisface la desigualdad, sombreamos en la dirección opuesta o en el lado opuesto del punto de prueba. El punto de prueba más fácil de seleccionar sería el origen siempre que no esté en la línea. Entonces, este punto aquí, que sería el par ordenado 0,0, entonces usando 0,0, sustituiremos 0 por x y 0 por y en nuestra desigualdad. Entonces tenemos 0 menos de 5 menos 3 veces 0. Simplificando tenemos 0 menos de 5, lo cual es cierto. Ejemplo 2, queremos graficar la desigualdad 3x menos 2 y mayor o igual que 6. Entonces, primero escribimos la desigualdad como una ecuación, entonces tenemos 3x menos 2 y es igual a 6. Observe aquí, porque el símbolo de desigualdad es mayor o igual que, tendremos una línea continua. Para graficar nuestra línea, escribamos esto en forma de intersección dependiente resolviendo esta ecuación para, y entonces restaremos 3x en ambos lados. Tenemos 2 y negativos iguales, podemos escribir esto como 6 menos 3x, o negativo 3x más 6. Escribamos esto como negativo 3x más 6, dividiendo ambos lados por 2 negativos. Tenemos la ecuación y es igual a 3 mitades positivas x. Y esto sería más negativo 3 o solo menos 3. Observe aquí, b es igual a 3 negativos. Lo que significa que la intersección vertical es el punto 0, negativo 3 y la pendiente es igual a positivo 3 sobre positivo 2. Así que seguiremos adelante y trazaremos la intersección vertical de 0, negativo 3, que está aquí. Debido a que la pendiente es positiva 3 sobre positivo 2 para encontrar puntos adicionales subiremos 3 unidades y 2 unidades a la derecha, y nuevamente haremos esto varias veces. Hasta 3, 2 a la derecha. Hasta 3, 2 a la derecha. Recuerde que también podemos pensar en la pendiente como negativo 3 sobre negativo 2. Esto todavía se simplifica a 3 mitades positivas. Sin embargo, de esta forma, podemos bajar 3 unidades y dejar 2 unidades para encontrar puntos adicionales. Si quisiéramos hacer eso aquí, bajaríamos 3 y dejaríamos 2. Observe como este punto todavía está en la línea, y nuevamente, estamos graficando una línea sólida, lo que indica que la línea está en nuestro conjunto de soluciones esta vez, y eso se debe a la parte igual de la desigualdad. Y ahora seleccionaremos un punto de prueba para determinar si sombreamos este lado o este lado. Usemos el origen nuevamente porque no está en la línea. Así que probaremos el par ordenado 0,0. Sustituyendo esto en la desigualdad original, tendríamos 3 veces 0 menos 2 veces 0. Mayor o igual que 6. Simplificando esos ahora, esto es 0 y esto es 0, por lo que solo tenemos 0 es mayor o igual que 6. Bueno, esto no es cierto o falso, y debido a que el punto de prueba estaba en este lado de la línea, sombreamos en la dirección opuesta, en el lado opuesto, lo que significa que nuestra solución establecida esta vez es en este lado de la línea. Lo que significa que esa región aquí, incluida la línea, contiene todos los puntos que habrían ordenado pares que satisfarían la desigualdad dada. Veamos un ejemplo más. Paso 1, escribe la desigualdad como una ecuación. Entonces tenemos si es igual a 2x paso 2, grafica la línea y también determina qué tipo de línea graficar. Observe como la desigualdad original aquí es mayor o igual que, lo que significa que la línea va a ser parte de la solución y, por lo tanto, dibujamos una línea sólida. Y es igual a 2x está en forma de intersección de pendiente. Si quisiéramos, podríamos escribir más 0 para ayudarnos a reconocer que B, la intersección vertical, es 0. Entonces, si B es igual a 0, entonces la intersección vertical sería el origen, 0,0. Pero yo observe que aquí tenemos una pendiente de 2, que escribiré como 2 sobre 1 para ayudarnos a graficar. Así que ahora vamos a seguir y graficar la línea. Nuevamente, estamos haciendo una línea continua, así que primero graficamos la intersección vertical que es el origen, aquí, debido a que la pendiente es positiva 2 sobre positiva, para encontrar puntos adicionales subiríamos 2, 1 derecho, 2 arriba, 1 derecho, 2 arriba 1 derecho. O si quisiéramos, podríamos escribir la pendiente como negativo 2 sobre negativo, lo que significa que podríamos bajar 2, y dejar 1 también para encontrar puntos adicionales. Así que abajo 2, dejo 1. Abajo 2, dejo 1. Abajo 2, dejo 1. Y nuevamente dijimos una línea sólida, porque la línea está en nuestro conjunto de soluciones. Ahora queremos seleccionar un punto de prueba para determinar qué lado sombrear. Sin embargo, en este caso no podemos seleccionar el origen porque, observe cómo está el origen en la línea, que es nuestro límite. Entonces, seleccionemos un punto diferente. Seleccionemos este punto esta vez donde el par ordenado sería 2,0. Entonces, usando el par ordenado 2,0, sustituimos 2 por x y 0 por y. Entonces tendríamos 0 mayor o igual a 2 por 2. Entonces tenemos 0 mayor o igual a 4. Esto es falso o no es cierto, por lo que sombreamos en la dirección opuesta o en el lado opuesto de nuestro punto de prueba. Entonces seleccionamos este punto de prueba aquí que no era verdadero o falso, lo que significa que sombreamos el otro lado, o en la dirección opuesta, que debería ser este lado aquí. Esta región, incluida la línea continua, contiene todos los puntos que tienen pares ordenados que satisfarían la desigualdad, y mayor o igual que 2x. Espero que hayas encontrado esto útil.